Hizo, viene el Pipo, Romeo que quiere el arquero, Bonano de Carapola la recupera. Gálvarez y Sabiola lo acompañan por adentro, junto para la zurda de Marte. Vimos dos jugadas de peligro, bueno, agregándole a esas dos, esta tercera, habremos sido testigos de todo lo bueno del segundo tiempo. Poca emoción, poco fútbol, ausencia de goles. Es exactamente lo contrario de los primeros 45, porque en ese lapso sí hubo muchas cosas para rescatar. Actitud agresiva de parte de los de Ruggeri, sí, también de River. Intención de dominar pelota y cancha en los de Ramón, sí, también en San Lorenzo. La gente que fue al partido tuvo 45 minutos muy buenos, con fútbol, mucho, y goles, cuatro. El primero de ellos fue a los ocho minutos, gran jugada que incluyó varios toques de primera y un centro perfecto de Sorín que Berti hundió en la red de Pacet. La bruja había empezado la jugada y la terminaba de manera notable. Ganaba bien River, los 18 que se jugaron hasta el empate de San Lorenzo son una respuesta bien clara, porque Bonano dos veces, antes frente a Romeo, y ahora mandando al córner el zurdazo de Saric, evitó el empate a uno. Cierto es que River con dos de sus tres delanteros como protagonistas, casi mete el segundo a los 14, pero Pacet le ganó las dos veces a Castillo y el resultado siguió a tiro de empate hasta los 26. En ese momento Leo Ramos salió mal, Coudet viajó por el lugar en el que Sorín no estaba, echó el centro y Romeo volvió a ganarle a Hernán Díaz, pero no volvió a perder con Bonano. A cobrar, resultado igualado 1-1. Juego parejo, con ventaja para San Lorenzo, situación que se mantuvo hasta los 41, cuando River pasó otra vez adelante. Berti puso un centro más, alguien perdió la marca de Ramos, quien mandó la pelota de cabeza al medio para que Castillo estampase el 2-1. Qué sabor a injusticia tenían esos números. Si uno debía ganar, ese no era River, gritó un hincha de San Lorenzo por ahí. Y vaya si tenía razón. 90 segundos, o un minuto y medio después del gol de Castillo, llegó el del Pampa. Romeo, una más, le ganó a su marcador. Romeo, una más, mandó un centro perfecto. Y Viaggio, una más, le hizo un gol a River. 2-2, partidazo de ida y vuelta con actitud, llegadas, un galeto inmenso y goles. Y con un equipo que sin demasiado margen era más que el otro. Ya en el descuento, Bonano contra Gorocito volvió a demostrar por qué varios dudan, justificadamente que Burgos vuelva a la titularidad en lo inmediato. Después llegó el entretiempo, el último de la Molina como árbitro y los cambios de Ramón. Castillo no salió al segundo acto, Placente fue en su lugar. Y después Damián Álvarez entró por Sorín, lesionado, y Gómez por Rambert. De los tres delanteros del principio, solo quedó Zaviola. River perdió entonces presencia, posibilidades e interés por la victoria. San Lorenzo siguió siendo el mejor de los dos, pero ante un River cerrado ya no fue el mismo. 1-0 primero, 2-1 después. River fue el que tuvo dos veces la ventaja en el resultado. Pero a la vuelta de los 90 minutos, San Lorenzo fue el que quedó más cerca. Jugamos con Vélez, sacamos un buen punto, sacamos un punto con River. Creo que estamos a dos puntos de los punteros que River buque. Bueno, creo que esto recién comienza y tenemos buenas chances. Cuesta mucho recuperarse, pero son compromisos en los cuales uno siempre quiere estar. Estos partidos son importantes. Hoy lo pudimos haber ganado, pero lamentablemente creo que se nos escaparon dos puntos importantes.